Hola a todos, estamos en Monor, en la ronda de tertulias de Monor, en la ventana de Monor. Bueno, como has podido ver, ya hice la ronda de tres invitados. Los invité cuando estuve en la conferencia de Valencia, que realicé. Porque invité a José Luis, a Fermín y a Pilar. Yo sabía que no eran, que no eran, es decir, que no son de la línea, es decir, que ellos aún tienen su forma de pensar, cada uno la suya. Y bien, pero aún así yo los invité. Yo recuerdo que cené al lado de Pilar y me decía, pues yo no estoy de acuerdo con todo lo tuyo del lenguaje. Pues muy bien, me da igual. Pero tiene, tiene, bueno, tiene, hay algo que estoy de acuerdo en lo que ella dice, todo es satánico, sí. ¿Pero crees en Dios? Sí, yo creo en Dios, pero si todo es satánico. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está escondido? ¿Dónde se te fue? ¿Y qué Dios es ese? ¿Qué poco poder? ¿Que el satanismo ha podido con todo? ¿O es todo satánico? Pero claro, yo no puedo apretar, yo sé hasta dónde puedo apretar, no puedo acorralar a una persona, no, no es justo. Y más emociones, y más las creencias, yo no puedo acorralar a las creencias porque psicológicamente hay que soportarlo. Hay muchos que incluso dicen, mira, todo es mentira, pero el Jesucristo histórico, ese sí que existe, porque se tienen que agarrar a algo. Algo. Si no me encuentro con el vacío, necesito una explicación. Necesito algo, ¿dónde agarrarme? Da miedo, es decir, todo lo que me rodea es satánico, todo, 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 todo es satánico. ¿Y qué hago? ¿Dónde voy? ¿Se te cae el mundo encima? Que al final no pasa nada, es todo el miedo que tenemos incrustado, o teníamos incrustado, durante generaciones. Pero súper interesante, tanto José Luis, su aportación, bueno, la imagen tremenda, la imagen del dragón en el santo grial, tremenda. ¿De Pilar? Bueno, la foto, yo ya tengo la foto, a mí la imagen que mostró de estos artistas fantásticos, bueno, yo ya me ha dado un montón de ideas, gracias a Pilar. Y lo de Fermín, impresionante. Yo cuando estaba Pilar, yo digo, quería empezar, yo digo, no, con Pilar no. No, no, porque, ¿qué hago? ¿Eh? Lo hago ahora. Con lo de Fermín, impresionante. La Santa Inquisición, la Santa. Yo estaba leyendo, he leído antes de empezar, he puesto, un momentito. Presbítero, hombre que ha recibido la tercera de las órdenes sacerdotales mayores, que otorgan las iglesias católica, ortodoxa y anglicana, y que tiene entre sus funciones principales, celebrar la misa, anunciar el evangelio, y administrar los distintos sacramentos. Administrar los distintos sacramentos y orientar espiritualmente a sus fieles. Orientador espiritual. Ese era Torquemada. El primer inquisidor. Te voy a orientar espiritualmente. Te voy a orientar espiritualmente. Te voy a orientar espiritualmente. Tremendo. Un orientador espiritual. Yo te voy a decir por dónde vas a encontrar a Cristo. Yo te voy a indicar el camino. Yo soy presbítero, Torquemada. Yo te voy a indicar. Para que salves, para que puedas salvar tu alma. Imagínate en... Es que hay que ponerse en situación, porque... Si no te ponen en situación es muy difícil entenderlo. Tú imagínate que tú estás en tu casa, te arrestan, te llevan ante el religioso de turno, el dominico, órdenes católicas, ¿eh? Órdenes católicas. O ante Torquemada, ¿eh? Te sientan. O te colocan ahí en la ruedecita, en el samsara. Y te dicen, bueno, nos costa que has cometido una herergia. Y tú, no, yo no he cometido nada. Yo no, yo estoy con Cristo, con Dios, el Espíritu Santo, con todos, con la Virgen María, con todos. Te beso los pies. No, hemos escuchado, ala, daré. Te entregas a ala. ¡No! Yo he dicho, alabaré, alabaré. Que no, que yo pasaba por la calle, yo pasaba por... Y escuché, ala, daré. ¿Eh? ¡No! Yo he dicho, alabaré al Señor. Tú te has entregado a ala. Eso es lo que nos costa. Así que reconócelo. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¿Que no? Pues imagínate... Al coro, un poco de mústica. Y le pone un poco de música. ¿Eh? Así. Y ahora, al verdugo, dale una vueltecilla espiritual. ¿Eh? Dale una vueltecita. El coro, un poco más de volumen, por favor. ¡Vamos! Ya no se oye nada. Está todo muy bien. ¿Eh? Es una perversión brutal. ¿Eh? Es una perversión brutal. Es esquizofrénico total. Es una locura. Es tremendo. Bueno. ¿Reconoces que eres, que te has entregado al islamismo? ¡No! ¡Que yo dije aladaré! ¡Que yo dije alabaré! Tú has dicho aladaré. Que te lo vas a entregar todo ala. ¡No! Alabaré, alabaré. ¡Yo alaba al Señor! ¡No, no! Verdugo. Bueno, primero el coro. Un poco de música, ¿eh? Para tapar los gritos. La música angelical, por favor. Y ahora. ¡Brutal! 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 Claro, a la segunda vuelta, ¿eh? De crecimiento espiritual. Porque, claro, Torquemada era un... Un orientador espiritual. Entonces, a la segunda vuelta de crecimiento espiritual. En la rueda. Pues dices, bueno. ¿Lo hiciste o no? Y dices. Es verdad, monseñor. Era un sarraceno. ¿Eh? Un pirata sarraceno. Es verdad. Lo reconozco. ¡Ja, ja, ja! Era un pirata sarraceno. Lo reconozco. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Y Torquemada. Si yo ya lo sabía yo. ¡Hala! Firma aquí, ¿eh? Firma aquí. Como que eres... Pirata sarraceno. Y tú vas a firmar lo que haga falta. ¿Claro? Y dices. Bueno, ahora... Te va a tocar, ¿eh? Como hereje, vas a ir al fuego. Vas a escuchar desde tus pies cómo van a crepitar tus carnes. Así. Y vas a subir y al final te acabarás chamuscando. Es una experiencia. Pero, ¿eh? Como Cristo Señor es compasivo y la iglesia es compasiva y sapiada de ti, ¿eh? Si tú tienes un detalle con el Señor, con la iglesia, ¿eh? Y con el Señor, si tú tienes un detalle, ¿eh? Entonces igual te vamos a condonar la hoguera, ¿eh? A cambio te vas a ir, pues eso. ¿Qué te vamos a ofrecer? Te vamos a ofrecer el garrote, ¿eh? El garrote vil. Así no te vas a... No vas a sufrir. Con el Señor te vas a ir. Con el Señor te vas a ir, ¿eh? Pero bueno, te vas a ir más rapidito. No vas a sufrir tanto. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Pues mira, tienes un terrenito aquí en lo alto de la colina, al lado del pueblo, que queremos aquí, pues, o en la ciudad, allí, queremos hacer una catedral, ¿eh? Una obra para el Señor. Y entonces, bueno, si tú nos das tus terrenos, pues vamos a condonar, ¿eh? La hoguera, ¿eh? Tu sentencia de muerte en hoguera por sentencia de muerte en el garrote vil. ¿Eh? Y ya está. Y a firmar. Y así la iglesia creció, y creció, y creció, y creció. ¿Eh? A base de sembrando el terror, chantaje, ¿eh? Así creció la iglesia. Con donativos. Ahora lo llaman donativos. Con donativos, caritativos, de almas cristianas, ¿eh? Que murieron por Cristo, almas cristianas, ¿eh? Y así creció la iglesia, claro. De tal vez, de cristianas. Catedrales, basílicas, iglesias, ermitas, monasterios, ¿eh? Así. Porque el pueblo es muy bueno, ¿eh? A base de crecimiento espiritual. ¿Eh? A base de crecimiento espiritual. Porque el pueblo, creciendo espiritualmente, pues a base de crecimiento espiritual, como es muy bueno, pues, cedió todas sus pertenencias a la iglesia. ¿Eh? Con donativos. Con donativos. Qué bueno, ¿no? Sí. Con crecimiento espiritual. Muy bien, 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 muy bien. Voy a poner un poquitín más. Sí, sí. Está creciendo espiritualmente. No, 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 no. Sí. Tremendo, ¿eh? Es que hay que ponerse en situación para entenderlo. Es que han saqueado al pueblo, han aterrorizado, han robado. Pero eso sí, lo llaman donativos, caritativos. Y ahora te ponen un papa y dicen, hermanos, hermanos, desde allá arriba, allá arriba en lo alto, con todo lo robado, y saqueado, bueno, perdona, con todos los donativos recibidos por almas cristianas caritativas, ¿eh?, entregadas a Cristo Jesús. Pueblo, 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 pueblo cristiano, nos hemos equivocado, nos hemos equivocado, perdonen, ¿eh?, perdonen, ¿eh?, hemos hecho algún error, disculpen. Disculpen, algunas cosas, algunos fallos, no somos perfectos, somos humanos, disculpen, ¿eh?, pero de ahí no se baja, de ahí no se baja. Disculpen, pero ya os podéis ir, que esto es nuestro, ¿eh?, porque lo recogido, recogido queda, ¿eh?, lo recogido, recogido queda, y aquí se queda. Así que tú vete a tu chabola, y nosotros con nuestro palacio, ya está. Yo estoy esperando que lleguen los primeros bulldozers, ahí a la plaza San Pedro, y empiece ya a allanar el terreno. Bueno, porque así sí que, bueno, así sí podemos hablar un poco de perdón, así sí, allanar el terreno, dejarlo un poquitín así, para que los niños jueguen, sí, para que los niños jueguen. Sí. Se está aportando, Gildo, ¿eh? Ahora sí. De ahora, ahora. De ahora, ahora. Hola a todos, una alegría de estar aquí, en directo contigo, de verdad. Para mí, tremenda, tremenda toda la información, yo encantado de abrirte la ventana y de poder compartir información contigo. Después tiene que ir el 28, ¿eh? De poder, bueno, de hacer de mediador o de interface o de puente, de la monada. Espero que con el tiempo haya mucho más, esto se tiene que hacer grande, no hay otra salida. Sí. Porque la monada lo ha probado todo, todas las mentiras y todas las trampas las ha probado. Y ya sabe el resultado, ya lo sabe. Solo queda, solo quedamos nosotros, ¿eh? Porque todas las teorías han caído al suelo. Entonces, yo encantado, seguimos adelante, seguimos compartiendo información. Seguimos comprendiendo, emprendiendo, ¿eh? Conociendo, conociendo, ¿eh? Y seguimos, pues, con nuestro estatus empoderado, no empoderamiento. No estamos creyendo, ya estamos empoderados. Hay que reconocer el estado, el estatus. Pues eso es lo que somos. Una alegría, de verdad. Y como no, saludar al chat, ¿eh? Hay Luis, Oscar, Simone, Paulo, Sorele, Luisa, Noron, Adrián, Torete, Jenny, Isa, Augustinus, Fabián, Elizabeth, María Isabel, Adalberto, Timona, Torete, Oscar, Ezequiel, Luis Alejo, Edith, Luis Balastro, Augustinus, Luis Alejo, Adalberto, Cárdenas, Angie, Timona, Israel, Claudia, Enrique, Nurentodos, Magda, Salazar, William Rosenberg. María Cortés, Angie, Marcia, Verónica, Juan Carlos, Erika, Julio Nur, Mónica, Noron, Armando, Fabián, Norma, Paulo, María Isabel, Olfo, Roberto, Carolina, Rus, Leticia, Amalia, Edith, Norma, Mónica, Verónica, Eduardo, Paco Lennon. Bueno, una alegría de estar aquí en directo contigo y vamos a empezar ya con la tertulia de hoy. Bueno, yo soy escrito del libro Monor, aquí lo tienes y lo deseas, lo tienes en monor.rg y mi email por si quieres contactar conmigo para cómo conseguir el libro, pues en sergio.monor.rg, si tienes cualquier duda. Y si quieres pedirme una tertulia, me la pides ahí, sergio.monor.rg, y si quieres que te lea una carta, allí también, sergio.monor.rg. Si quieres participar en el Face, sergio.monor.rg, sergiopop.monor.rg y en el grupo sergio.monor.rg, ok. Si quieres ver el libro, lo tienes en hispano, en inglés y en portugués. Si quieres ver vídeos, vídeos de los que grabé en Caja de Pandora, los tienes en vimeo.com, barra inclinada, sergio.monor.rg. Y si quieres participar, verlos, estar al día de todos los eventos en el canal de Monor, el principal en YouTube, pues pone YouTube, pone Sergio Monor, te aparece una imagen similar a esta. Le das a la pestaña roja de recibir notificaciones, a la campana de, no, a la pestaña roja de suscribirse, a la campana de recibir notificaciones, y así estás al día de todos los eventos en directo y en diferido que se vayan programando y se vayan subiendo en el canal. Bueno, hoy tenemos, tengo tertulia, tenemos tertulia con Silvio, él tiene 40 minutos para la plática, así que pasamos directamente con él y luego voy a leer cartas. Entonces voy a aprovechar luego, vamos a hacerlo al revés, así que acabaré leyendo cartas, ok. Así que vamos ya directamente con Silvio. Bueno, ¿qué tal? Silvio, se te oye. Hola. Pégate al máximo al móvil y adelante, te escuchamos. Bueno, soy Silvio Iván Lescano. Digamos que acepté, es el nombre que me dieron, todos recibimos nombres, digamos. Y me gusta la etimología, Silvio es el que viene de la selva y Iván es con gracia divina o pleno de gracia. Más o menos siempre me gustó investigar las cosas, cuando entendí que los nombres significaban algo fue lo primero que investigué. O sea, comenzando la adolescencia, digamos. Este, mi vida en sí siempre fue entre este mundo al que le llamaba realidad antes, que ahora entiendo que es un multiverso. O sea, que las posibilidades son todas las que podemos percibir. Y siempre estuve entre este y un montón de mundos así, viviendo. Hoy en día puedo decir que estoy vivo, digamos. Sé quién soy, sé lo que quiero y a dónde voy. Sí, mi dedicación es las artes visuales. Siempre dibujé desde pequeñito, desde el año y medio, según mis padres. Y bueno, me di cuenta del poder que tienen los artistas visuales. Tenemos a Da Vinci, a Miguel Ángel, Da Vinci recopilando montones de datos y Miguel Ángel dedicándose a cierto tipo de trabajos. Y bueno. Hice más o menos un guión para ir. Sí, solo dinos dónde te encuentras y cuál es tu dedicación y adelante. Y entonces empieza ya con el guión. Bueno, estoy en Formosa, Argentina. En circuito 5 ahora, en la casa de mi pareja, de mi mujer. Bueno, estamos conviviendo hace algún tiempo, tres años de convivencia. Y estamos esperando un monorito. Hace una semana nos enteramos que hay monoritos. Mi dedicación, como para conseguir el dinero, digamos, son masajes y por ahí cuadros que me encargan. Que me retraso bastante en entregar los cuadros. Más consigo haciendo masajes o algún otro tipo de... Estuve también haciendo tapicería un tiempo. Hice de todo, fui haciendo de todo un poco. Pero aún no he conseguido el... El techo propio, digamos. Que no hay apuro, como se suele decir, como solemos decir en monor. El tiempo no existe. Estamos acá. Bueno, vos, Sergio, descifraste todas estas máscaras que se construyen en nosotros a partir del lenguaje. Porque es una... Aún no termino de leer el libro Monor y ya hace un mes que lo tengo. Lo voy leyendo de a poco. Es aceptar y manejarme con... Con esa impotencia, esa bronca que se manifiesta por la impotencia. Bueno, porque al fin y al cabo, a partir de esta herramienta que nos brindás, me doy cuenta de que... De que tenía una rebeldía... Antes sin sentido. Creo que te lo escribí en el chat. Una rebeldía que aparentemente no... No tenía explicación. Pero con tu mensaje termino de atar todos los cabos. Lo anterior al mensaje Monor era el budismo para mí. Y que de alguna manera fue una herramienta de unificación. O sea, ponerle... Vamos a llamar herramienta a los paradigmas. Saltar de un paradigma a otro y terminar... Empleando el que los engloba, el resto, el que contiene el resto de paradigmas. Y el budismo en sí, por ejemplo, los dioses y demonios están de tu parte si... Si vas por el camino que tenés que ir. Pero ¿y quién dice el camino por el que tengo que ir? Bien, comienzo con el guión. Porque si no, me voy por las ramas y... Que está bien también si... Las ramas que vamos encontrando son las que van dándonos forma de alguna manera. Todos nosotros aquí... Ah, y ahora saludos a toda la monada. Me siento... Me siento... Con regojo, digamos, de alguna manera. Esto es impresionante. Estoy hablándole al mundo. Me parece fantástico. En mi infancia, por ejemplo, puedo destacar que siempre... He sido desde pequeñito. Y tengo memorias de... Porque recuerdo a mi bisabuelo teniéndome en brazos. Y según la... El tiempo... Las líneas de tiempo que maneja mi familia... Eso... Eso era antes del año. Antes de que yo tenga un año. Y... Y bueno... Pues... He tenido sueños lúcidos. Así que no se tardaron en manifestar los viajes astrales. Porque de un sueño lúcido a un viaje astral... Ahí... Creo yo que es una decisión... Está una decisión de distancia. El primer sueño lúcido que tengo era... O sea... No, el primer... Digamos, el como... Traumatizante de algún modo es de un espiral... Un espiral de los que se ponen... No sé si los conocés, Sergio... Es un... Es una espiral para espantar los mosquitos. Es una espiral de... Vaya sabe qué material... Que se le prende fuego... Y eso se va... Es como un saumerio, pero... Y... Yo estaba despierto, caminando... Ahora he tenido tres o cuatro años... Y esa espiral como que se... Se volvió incandescente desde debajo de la... Del ropero. Y... Como que eso vino hacia mí... Y... Me golpeó su luz... Y lo siguiente que recuerdo es... Haberme despertado de... De mi cama. Y yo... La espiraleza la había visto... Cerca de la cama de... De mis padres. Mi cama estaba más allá... Porque teníamos una habitación compartida... Ese fue el... Me impresionó... Porque como que esa espiral saltó... Me chocó... Era verde... Eso recuerdo bien... Un verde incandescente que me atropelló... Y... Luego estaba despertando en mi cama... Y... Eso sucedió como al atardecer... Cuando empiezan a salir los mosquitos... Mosquitas... Porque mosquitas son las que pican... Y... Y bueno... Sucedió eso... Fue una... Una alucinación... A partir de ahí... Tengo conciencia de... Como que siempre tuve un mareo presente en mí... Una especie de mareo como... No sé si... Sería que me volví muy consciente del... Tambaleo que tiene el cuerpo... Nuestro cuerpo todo el tiempo está buscando equilibrar la cabeza con el resto... O sea que si... Intentamos hacer eso de la quietud... Por ejemplo... Es muy difícil que el cuerpo logre ese estado de cero movimiento... Siempre hay una especie de balanceo... Estemos sentados... Con más razón cuando estamos parados... Prácticamente imperceptible... No sé si te pasa, Sergio... Y a los demás... Los y las... Sí... El estado de vertiginoso... De mareo... Ese sí que me ocurrió... Que no sabía lo que era... Yo creo que era cuando uno... Eh... Está en un mundo desequilibrado... Y encuentra un equilibrio... Y entonces tu equilibrio es como un desequilibrio... Dentro de un mundo desequilibrado... Y entonces es un estado de mareo... Sí... Bueno... Eso me pasó desde muy pequeño... Y... Eso desde los cuatro años... Desde el golpe ese... De la espiral que te digo... Que bueno... A partir de ahí también comencé a sintonizar todo... Desde... Desde el corazón decía yo... Ahora le digo desde el timo... Porque es ahí donde se manifiesta... Es como... Como que ese es el filtro indicado para las elecciones que haremos después... Eso terminé de unificarlo recién con el budismo entrando a los 29, 30 años... Fíjate vos desde los ocho... A los ocho años tuve otro trauma similar... Pero me ocurrió en la iglesia... Cuando a la segunda o tercera... Eh... Tercer encuentro de catequesis... Eh... Yo estaba... Por... Hincarme de rodillas como se hacía y ponerme a... En ese entonces no entendía muy bien por qué... Pero veía que los mayores hacían eso... Y entonces imitaba lo que hacían los demás... Y... Pero no le veía mucho sentido... Y hasta que al cerrar los ojos buscaba en serio conectar con algo... Y siempre salía de adentro... Y tú... Como decías hace un rato... El asunto de Thor quemado y demás... El ir... Imagínate con ocho años vas así... Y lo encontrás al Cristo crucificado ahí... Es una cosa que... No sé... Y después te decían que era un... Un... Un dios vivo... Y lo tenían ahí en... Cuando fue mancillado... Si era un dios vivo... ¿Por qué lo mostraban así? A mí la figura de... De ese Cristo... El... Que me atraía en ese entonces... Era la de él caminando... Tirando los rayos de... Desde el pecho... Desde justamente el timo... Pero te mostraban el timo de él... El corazón de él... Herido otra vez... Así bien... Como para que estés arrodillado y... Y temblando de alguna manera... Aunque él con esa expresión así de... Es andrógino porque no sabes... Hay como una mujer con barba más o menos la figura que te ponen... Bueno... Todas esas cosas... Luego avanzando en la catequesis... Fui dejando de... De hablar porque hablaba y era discordia... Nomás no encontraba manera... No encontraban cómo explicarme cosas simples... Cosas que los niños ven... Como en la clásica... Si Dios es tan bueno... Omnipresente... Omnipotente... Y todas esas cosas... ¿Por qué permite el mal en el mundo? Y... Y ese no es Dios... Es el mal que tenemos en los corazones... Y por eso tenemos que rezarle y pedirle perdón... Porque hace dos mil años... Hubo unos tipos... Lo... Lo mancillaron... No tenía... Conferencia de eso... Y... Como que... Ese tipo de cosas... Al ir... Buscando la... La manera de uno en su interior... Aceptar eso... Porque los demás... Te lo dicen... Y vos sos niño... Y confías en los demás... Bueno... Hice mi esfuerzo... Y fui... Intentando comprender esa cosa... Esa... Cosa incoherente que nos imponían... Pues bien... Entonces... Opté por quedarme callado... Nomás... No tenía... No podía estar dando una opinión... Porque siempre era para... Para escándalo... Y no le decían nada a mis padres... Y quedaba todo ahí... Eh... Bueno... Los... Los seres con los que... Figúrate un... Con los que... Por ahí me encontraba en sueños... Yo los llamaba... Jakku... Estos seres... Con L... Que me visitaban en sueños... Entre los 3... Y los... 9... O 10 años... Eh... Eran similares a los grises... Pero... Eh... Calculo yo que tendían uno... Entre 40 y 60 centímetros de estatura... Los ojos grandes y las cabezas así como... Como un melón, digamos... Y... Eran verdes... Y salían de las cunetas... Así que yo los... Tenían... ¿De la cuneta de dónde? Porque en... En aquel entonces... El... El desagüe... El desagüe... El desagüe... Digamos del... De... Era el... La... De la casa de mis padres sería... Eh... Era la cuneta así... A cielo abierto... Digamos... No tenía... No era... Ah, vale... Y tú estabas fuera del... Y tú estabas fuera en el... En el jardín... Claro... No me los encontraba en el... Pero estando en el sueño... Me los encontraba ellos... El... El jardín era más... Más grande... En la casa era un tanto diferente... Pero era un... Era un sueño lúcido... O estabas despierto... Era un sueño lúcido... Sí... Pasa que... Ponele que yo... Por ahí... Me quedaba dormido... Nomás en la... Me... Me sentía cómodo... Y me dormía... Al costado de un árbol o algo... Y me pasaba eso... Eh... Se me presentaban estas criaturas... Y yo los llamaba... Así... Yaku... ¿Tú los llamabas? Yaku... Yaku... Draco... Yaku... Y... Y... Yaku... 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 Sí... Eh... Sería... Yaku... No sé... No recuerdo ahora en tu libro... Si hay esa... Esa sílabas así... Ya sería... Ya... O ya... Escribiéndolo... Bueno... Bueno... Luego de... En mi adolescencia... Volví a soñarlos... Pero estaban... Lejos de aquí... No tenían... Su vestimenta por ejemplo... Eran... Prácticamente... Estaban... Llevaban una especie de pantalón... Pantaloncillos... Digamos que le... Le llegaban de la cintura hasta los tobillos... Aunque más bien eran... No sabía describir bien su fisonomía... Tendría que... Que mandarte alguna foto... Alguna vez... De algún dibujo de... Los recuerdo... Porque la verdad que no... No... No los dibujé nunca... Ni los pinté... Ahora nomás haciendo... Esto... Los estoy rememorando... Por ir contando estas cuestiones... Así que me sucedieron... Bueno... Sigo... Eh... El viaje astral... Bien... Viaje astral... Propiamente dicho... Me sucedió... Más o menos... A los 16 años... Era invierno... Hacía frío... Y yo terminaba de... De... Apagar... La luz de la pieza... Y me acosté... En ese entonces... Vivían... Dormían una cucheta... Arriba... En la casa esta... Donde los veía... A los yaku... Eh... Pero en una habitación diferente... Porque hubo un incendio en la casa... Cuando yo tenía 6 años... Y de ahí cambiamos de... De habitación... De habitación... Esta más en el medio de la casa sería... De lo que es el terreno... Bueno... La cuestión es que ahí me sucedió un viaje astral... El primero... Eh... La... Yo estaba así... Me dormí... Y de repente... Siento como que voy flotando... Y voy... Parecía que llegaba al... Al techo... Y atino... A mirar... Hacia el costado... Hacia mi derecha sería... Porque... Hacia ese lado tendría que haber alguna referencia de luz... Pero en realidad... Se veía todo clarito... Y yo decía... Pero si yo apagué la luz... Y miro otra vez... Hacia adelante... Y ya me tenía el... El techo... Prácticamente... Ya estaba entrando en el techo... Y me... Me di vuelta como... Como si fuera una boya... O algo por el estilo... Me di vuelta como... Y me veo... A mí mismo... Con la frazada... Tapándome hasta la nariz... Y ahí me... Me despierto... Como que... Volví... Me caí en mí otra vez... Pero me quedé con esa sensación... Mantuve... Hice un esfuerzo por mantener esa sensación... Y me volví a... A dormir... Y... Y bueno... Y sí... Eh... Volví a salir... Volví a estar ahí... Eh... Como sentado... Sentado en... En mi propio cuerpo... Sería como que... Levanté mi torso nomás... Y las piernas estaban ahí... Y yo... Eh... Podía ver... Podía verme... Girando el torso... Me... Me veía más o menos... Y entonces decidió bajarme... Pegué como un brinco... Que no... Eh... Pegué un brinco... Y como que floté hasta el suelo... Era una sensación completamente nueva... No... No me había pasado antes... Y bueno... A partir de ahí... Y... Esa vez... Esa vez... Esa vez... Me... Me encontré con... Con... Me había... Porque... Había estado... En la tarde de ese día... Había estado... Mirando una foto de las pirámides de Egipto... Y me... Me aparecía ahí... Aparecía ahí... Fue... Como que quise ir ahí... Y... Llegué en ese lugar... Y... Doy... Me doy vuelta... O sea... Miro hacia mi espalda... Y... Y veo la... La ciudad... La ciudad que... Varios años después... Recién descubrí que... Que está ahí... Cerca de las pirámides... Una ciudad... En la foto de las pirámides... Ves las pirámides... Y ves el desierto... Como si fuera que el desierto es... Pero resulta que hacia el otro lado... Está... Ahí toda una... Hay edificaciones... Era impresionante... Darme cuenta de eso... Años después... Con internet recién... Veo una foto de... De lo que es... De hasta dónde llega la ciudad... Y luego siguen las pirámides... O sea que... El viaje astral... Tiene confirmación... Digamos... Estuve ahí... Al siguiente lugar que fui... Fue a Machu Picchu... Y ahí estaba como... Como en el aire... Y se me aparecieron... Tres encapuchados... Que me querían llevar con su maestro... Yo sentí una sensación... Como de desfallecer... En el pecho... En el corazón... Y no quise saber nada... De irme con ellos... Así que... Me volví para mi casa... Y... Luego de eso... Me pasó varias veces más... Lo de los... De salir en astral... Pero recorrí ahí... La zona que conocía nomás... Y... Las casas... El barrio... Todo se ve como más grande... Pero las casas... Dependiendo de cómo era la... La gente... O... Eran edificaciones retorcidas... Así... Habían casas que eran... Como más luminosas... Y otras casas que estaban... Llenas de... Como una penumbra gris... Las envolvía... Y mucha gente... En las calles... Así... Gente que... Algunos me veían... Algunos no... O... No querían... O sabría cómo contar eso... Luego investigando... Lo de la zona... Ahí donde... Donde... Estaba habitando... Aquí esta zona también... Por ejemplo... Donde estoy... Hay historias de... De matanzas... Hay historias de cementerios... Aquí cerca nomás... Y esas cosas... Entonces... Calculo yo... Me figuro yo... Que... Me habré encontrado... Con ese tipo de gente... Que... Y luego... Empecé a notar... Que podía hacer... Ese tipo de viaje... Pero hacia adentro mío... Investigarme yo... Así que ahí no podría definir... Si es un viaje astral... O es un sueño lúcido... Pero es... Empecé a viajar hacia el... Hacían nuestras propias células... Mis células... Digamos... Y anotaba que... Cada... Cosa que compone una célula... Tenía como su forma... Y... Me hablaban... Y yo les decía que quería verles con... Con forma de... Similares a mí... Humanoides... Como serían si fueran humanos... Entonces... Siempre fue... Claro... Imagínate una proteína... La forma que tendría... La forma original... Si nos vamos hacia la química... Tiene una forma en particular... Si la vemos con microscopio... Tiene una forma... Pero se me aparecían con... Con la forma que yo les pedía... Que se aparezcan... Lo mismo que hablaban... A una pareja que hace poco... Tertulio... Que tenían los viajes astrales... Eso fue... Fantástico... Me sentí muy... Identificado con lo que cuentan... Con lo que cuentan... Yo también... Por ejemplo... Luego ya más... A ver... Bum... Me estoy quedando corto... De tiempo... Eh... Ah bueno... Yo por ejemplo... A mí me costó entender... Lo de los dobles sentidos... Los chistes... Ve que los chistes... Tienen la... Ironía... Y esas cuestiones... Yo no... Por más que había estudiado en lengua... Y todo... Sabía cómo era... Por repetir... Nomás por la fórmula... Digamos que se hace... Y cómo la gente se... Reía... Me aprendí de memoria... Digamos a contar chistes... Porque yo no... No entendía en realidad... Sabía que al final del chiste... Había que reírse... O esperar que los otros se rían... Y bueno... Pero era... Tenía que... No tenía sentido... Eso comenzó a tener sentido... Después de que... Tuve cierta experiencia de vida... Luego de los amores y todo... Tengo una hija... De 16 años... Ahora tiene 16 años... En su momento... El último año del colegio... Vino a este mundo... Digo yo que para... Encausarme de alguna manera... Porque yo pensaba... Salir de acá... Con mi título... Y irme y... Tenía mucha arrogancia... Tuve mucha arrogancia... Hasta los 27 años... Más o menos... Y la arrogancia... Se me terminó... Haciendo entrenamiento de... De pelea... Practicando artes marciales... Eso es... Ahora... Otra cosa que me viene... Mi mamá y mi papá... Se conocieron... Practicando karate... Entonces como que... El asunto... El asunto del oriental... Siempre estuvo presente para mí... Y que siempre... Terminaba desembocando en el famoso Buda... Que al final... Bueno... También a él en su momento... Una gran serpiente... Lo asiste... El rey de las serpientes... Lo protege de la lluvia... No sé cómo vamos... Ya estoy haciendo una mezcolanza... Me parece... Aunque son todos temas que... Que se han venido hablando... Me parece que los... Al menos la gente de Monor... Me puede ir siguiendo... Bueno... Más o menos hasta los... 22... 23 años... Comencé mi reniego... A la iglesia católica... Porque no le veía... No... No tenía ya sentido... No podía hacer eso... No... No... Ellos... Yo me iba y explicaba... Esto de los viajes astrales... O los sueños lúcidos... Y me salían con que eran dones... Del Señor así... Pero... ¿Y qué hago? Así... Porque la mayoría de la gente... Que yo estoy loco... Me dicen... Que sueño... Que divago... Que qué sé yo... Así que imagínate... Eh... Dudé de mí mismo... También... Mucho tiempo... Hasta que entré a los 30... Cuando entré a los 30... Parece que hice un click... Así... Tengo 35 años ahora... Y... En los 30... Como que se unificó... Ya... Eh... Ya... Eh... Me iba a dedicar... En... En la vida... Y no... No tenía sentido salirme del arte... Eh... Bueno... Luego del... Ollam... Entre esos años... Entre los... Entre los 20 y 23... También... Comencé a investigar... Sobre metafísica... Y... Gnosis... Eh... A los 25... Recién comencé a practicar... Lo de Gnosis... Metafísica... Eran buenos los decretos... Y... En ese entonces... También había leído... A un... Ahora no recuerdo... Un escritor basilero... Que... Que tenía oraciones... Y decretos... Y cosas así... Eh... Bueno... Pablo Coelho también... A él... Lo comencé a leer... A los 16 años... Y... De todas maneras... Siempre me fascinaron... Las historias... Épicas... Y esas cuestiones... Y... Y recuerdo... Haber dibujado... Una representación... Mía... Peleando contra un dragón... Me dibujé... Peleando contra un dragón... Y... Así... Con las manos... Y los pies... Desnudos... Digamos... Con la ropa... De karate... Ese tipo de... El karate que se llama... Y cinturón negro... Aunque nunca llegué al cinturón negro... Porque no... No... No llegaba para las cuotas... De los exámenes... Llegué hasta el cinturón amarillo nomás... Y posteriormente... A los 27... Comencé a entrenar... Wushu... Wushu Kung Fu... Ahí aprendí lo que es la... La humildad... En la pelea... Pero eso por estar... Incluso ahí en la pelea... Mantenía... Eh... Secuencias de pensamiento... Pensa la verdad... Me corrijo... Porque eran verdades... Que se iban procesando... Eh... Entre los 25... Y los 30... Fui decretando que... Hablo al revés... Decía yo... Y que bueno... Recién tuve que esperar... A los 32... Eh... Conocí el mensaje de Monor... Y a partir de ahí... Bueno... Fue... Como yo venía saltando... De paradigma en paradigma... Porque de la metafísica... Pasar a la hipnosis... Que... Eh... Es otra manera de decir... Que somos seres divinos nada más... Y yo no veía el sentido... De estar haciendo trato... Pacto... O tal cosa... Con tal o cual entidad... Para que crezca mi poder... Si yo sentía que... Que tenía poder... Porque tenía que estar... Llamándole a nada... Así... Los viajes astrales... En ese entonces... Los hacía... Porque... Quería encontrar alguna manera... De evitar a los encapuchados... Esto que mencioné antes... Eran tres que me querían llevar... Con su maestro... Y no... No... No revelaban su rostro... Eso me daba... Mala espina... Y entonces... No... Me escapaba de ellos... Es como que... Cuando era consciente de estar... En el plano astral... Comenzaba a girar... Como si fuera... A que estuviera metido en un... En un lavarropas... O algo por el estilo... Aunque girando en... Cómo decir... Viste... Esos aros... En los que se meten... En algunas personas... Y que giran... En varias... Como que giran en... En diferentes... Eh... Como que tienen diferentes patrones de giro... Varios patrones de giro... Eh... Simultáneamente... Y hasta... Giraba así... Hasta que veía... Como unas tablillas... Que tenían simbolitos... Y el simbolito... Que resonaba con mi timo... Hacia ese me dirigía... Bueno... Así fue... Y visitando las diferentes iglesias... Que... Que hablaba la agnosis... Pero yo... Buscaba cosas en mi interior... Si hay algo así afuera... Tiene que haber algo acá... Mío... Y de... A partir de ahí... Comencé a pensar... Que para este planeta... Éramos células... Cada uno de nosotros... Somos células... Nosotros elegimos... Qué tipo de células somos... Y teníamos que estar conectados... Con el planeta... Si era así... Y no veía sentido... A tener que andar calzado... Andamos con zapatillas... Y encima... Caminando sobre asfalto... Era más coherente para mí... Subirme al árbol... Que... Y sentir al árbol... Siempre de niño... Esas cosas... Por ejemplo... Las mantengo... Y aún hoy... Me saco las zapatillas... Y me subo al árbol... Un rato... Eh... Antes cuando éramos niños... Mis hermanos y yo... Porque somos... Somos cuatro... Eh... Yo soy el mayor... Mi hermano... El que me sigue en edad... Digamos... Es ingeniero civil... Mi hermana... Que sigue después de él... Eh... Es profesora... Está en folclore... Y ritmos latinos... Y está... Está ahí... Ella verdaderamente... Está luchando para terminar la carrera de ingeniería civil... Porque no es algo... Aparentemente no es a lo que ella... Quisiera... Dedicarle todo... Y... 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 Y bueno... Y mi hermano... El menor... El que sigue... Él... Está estudiando ingeniería en zootecnista... Y a la pared... Eh... Toca la batería... Eh... Le gusta el género... Dead metal... Creo que hay... Hay varios... ¿Cuántos metaleros tenés vos acá entre los tertulianos, Sergio? O gente del heavy metal... ¿No recuerdo al chico este...? Alguno hay... Alguno hay... Pero... Aquí hay de todo... Y bueno... Aquí tenemos de todo... Hasta yo estoy... Así que hay de todo... Yo... Yo comencé a entender mejor todo tipo de música a partir de que un... Conmigo me explicó lo del... Dead metal... Y... En realidad es fascinante... Eh... A los oídos normales todo un barullo... Yo cuando no sabía escuchar también era un barullo... Hasta que aprendí a... A diferenciar... Es una música que va muy rápido y usa las escalas clásicas... Así que... Es como las escalas del... Eh... De la música clásica pero a mucha velocidad... Y... Y bueno y luego la voz esa que... A mí me... Me figura como... Como que se canta con bronca hacia el... Hacia lo... Hacia el sistema porque el dead metal... Va... Va... O sea... Te ponen... Al fin y al cabo es... Muchas de las letras, al menos de las bandas que yo escucho... Eh... Hablan de... Del planeta... Pasando factura a la humanidad... Y... Para mí... Eh... Nosotros... La humanidad en sí... Somos los que tenemos que... Hacer un cambio... Ya comenzó ese cambio... A partir de tu mensaje... Ya estamos... Eh... No... 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 No tiene sentido que... Por ejemplo que... Que vayamos y moramos por... Por banderas... Ahí se... El patriotismo... El patriotismo tendría que ser el... La monada... Y... Hacia el planeta... No tendrían por qué haber fronteras... Y todas estas cuestiones que hay... Eh... No... No le veo pies ni cabeza a eso... Y lo que decías también antes... Es el asunto del miedo... Yo... Yo... Yo enfrenté al miedo... Durante mi infancia... Por ejemplo... Teníamos también... Pesadillas... En la que me escapaba de algo... Y así justamente... Que surge... Esa capacidad de... De hacer el viaje astral... Porque en el sueño lúcido... Que muchas veces era bonito... De repente se tornaba... Eh... Oscuro... Y me sentía perseguido... Y... Y bueno... Y escapaba... Y finalmente lo que me perseguía... Me terminaba devorando... Yo sentía como que me comía... Y después me costaba un montón despertar... Hasta que por fin despertaba... Sollozando... Y... Y con ese sudor frío en todo el cuerpo... Era... Era tremendo... Eso... Hasta que bueno... A los 11 años decidí enfrentar a esas cosas... Y el... El primer sueño... A partir de ahí también... Me fue pasando que tengo... Entre los 11 y los 13 años... Había días que no recordaba... Que era lo que yo hacía... Durante la tarde... Entre... Los 11 y los 13, sí... Era... No recordaba... No recordaba dónde iba... Y recordaba recién cuando estaba... Volviendo a la casa... Cuando estaba cerca... En mi memoria... No sé... No tengo idea... Pero... Luego de esa... Especie de laguna... Tenía estos sueños así... Horribles... Y cuando comencé a enfrentarlos... El primero que fue... Era como que una sombra venía... Y cuando pude como... Enfocar mi vista más cerca en la sombra... Era como que eran un montón de... De lobos negros... Lobos de... De brea... Parecían o algo así... Que me iban comiendo... Hasta que me comían todo... Y quedaba en la oscuridad... Y quería girar... Y sí o sí giraba... Hacia la izquierda nomás... Quería moverme... O salir de la oscuridad... Y no podía... Y bueno... Hasta que por fin podía despertar... Era como estar en un atabudo... Algo así... Sin poder moverme... Queriendo moverme... Pero girando solamente... Hacia la izquierda... Y... Y bueno... Comencé a enfrentar... A estas cosas... Y también otra cosa era... Me propuse... En los sueños esos... Que tenemos caída... Y que súbitamente despertamos... Comencé a... A querer ver... Qué pasaba luego de la caída... Y... Me pasó que... Fui y caí... Y era como que caí en... Caía y caía... Primero hacia... Nada... Oscuridad nomás... Pero consciente de que estaba cayendo... No... No... No había nada... Hacia ningún lado donde mirase... Pero era consciente de que caía... O algo me jalaba hacia abajo... Y... Como seguía persistiendo en querer ver algo... De repente era como que pasaba por la... Viste las máquinas... Que van enrollando los periódicos... Para que los van preparando... Como donde se va imprimiendo el periódico... Y van pasando las tiras de periódico... Y como que pasaban las noticias... Y pude reconocer algunas noticias... Que aparecieron al día siguiente... Cuando eso estaba... Acá en Argentina... Estaba el presidente Menem... Y había... Recuerdo haber visto... Las noticias que eran sobre él... Y una... Estaba él con otros funcionarios... Era bien en blanco y negro... Indicando hacia... Indicando con el índice de la mano derecha... Hacia una especie de cohete... Que estaba ahí... No sé... No recuerdo bien si era cohete o aviones... Algo así... Bueno... Aparte de la metafísica y la Gnosis... También practiqué un poco de magia negra... Pero siempre... Eh... Lo que hice una vez... Concretamente... Fue extender unos hilos de... Que salen de los costados del cuello... Y había una chica en el... Cuando iba en el colegio... En el secundario... Que no se callaba... Y tendía esos cables... Hacia el cuello de ella... Y absorbía su energía... Ella era muy... Muy cinética... Por decirle de algún modo... No se quedaba quieta... Y su voz era estridente... Y solo... No recuerdo si me dolía... Una muela o algo... Y me molestó... Y... Como que absorbí su energía... ¿No te comes un platico de pan de navidad? Y... No... No... ¿Eh? No... ¿Más que? ¿No? Y... Bueno... Como a los cinco minutos... Yo me voy... Y... Y llega una ambulancia... Y se la llevan a la chica esta... Porque se descompensó... Entonces a partir de ahí... Me quedé en... En absorber teorías nomás... Y no... No llevar a cabo ese tipo de prácticas... Porque fue... O sea... Me... Me asustó en su momento... Como que... Eh... No me sentí bien... ¿Se recuperó o volvió o ya no volvió? Sí, sí... Volvió otra vez... Volvió... Yo decía... Yo decía que con tanta energía... Porque un buen rato... Ponerle que en unos tres o cuatro minutos... Estuve concentrado en absorber esa energía de ella... Porque quería que se quede quieta nada más... Parece que... Fue mucho... O... Ella era muy superficial... Su cinética... O... No es que tenía mucha energía... Por lo visto... Eh... Se recuperó... Volvió al colegio al... Al otro día... Sí... Si... No sé qué hubiera hecho entonces... Porque en ese entonces tenía pensamientos suicidas... También no... No... No encontraba otra gente afín... Con la que... Compartir todas estas cosas... Era tremendo... Así que estaba en... Resolví que era un melancólico... Nomás un melancólico... Y no me hice muchos dramas... Pero... Porque... Había muchas cosas para... Todo lo tomé siempre como algo para... Para estudiar... Analizar... Comprender... Porque... Siempre me pregunté... Bueno... Te cuento un poco mi... Mi papá tenía libros de... Eh... De filosofía... Libros de... Por lo menos... Los ideológicos de... Del radicalismo y del peronismo... Eh... Libros de astronautica... Libros de electrónica... Las otras... Las otras... Las enciclopedias... Que tienen... Así... Generalistas... Digamos... Y yo me pasaba... Leyendo esas cosas... A los seis años cuando comencé a leer... No paré de leer... Recuerdo que en la primaria... Me tardaba para terminar los... Los trabajos prácticos... Porque me ponía a leer... Y leía cualquier cosa... Leía, leía... Y no recortaba las palabras... Y todas esas cosas que no hacían... Hacer en la primaria... Ese aprendizaje por repetición... Que... Que tampoco tiene mucha coherencia... Porque al chico... Vos le podés enseñar... De entrada... Que decía... Eso... Esa cosa donde vos te vas... Y te sentás con cuatro patas... Y respaldo... Y el explicar... Silla... Y explicar... Explicar fonética... Explicar por sílabas... Supongo... Es una forma más... Sencilla de... De asimilar el lenguaje... Porque estás asimilándolo... A partir de algo concreto... Que cuando somos niños... Somos así... Es todo concreto... Todo... Así... Tenés que aprender... Mediante la pericia... Bueno... Luego de todo esto... Me encuentro con el... Con el budismo... Me encuentro a los 20... A ver... Sí... A los 27... Porque a los 30 recibí el... Te dan el... Un papiro... Que lo llaman Gohonson... Que significa objeto de veneración... Que finalmente discrepa un poco en su... En la manera de manifestar la fe... Porque uno está... Cantándole el mantra... No hay un solo mantra que se canta... Y... Al papiro este... Y el papiro este... Dice el mantra en el medio... Y tiene dioses... Es demonios... Y otras cuestiones... Y estados de vida... En... En... En las otras descripciones... Que están... En... Sánscrito... Chino... Y japonés... Son los... Los ideogramas que tiene... Pero... Todo eso dice... El mantra principal... Y la firma de... Del monje que... Comenzó a... A explicar este budismo... Y... Últimamente en la práctica... Se viene diciendo... El Buda... Como refiriéndose a este tipo... Que se llama Nichiren... Que se basa en las enseñanzas de Shakyamuni... El Buda histórico... Bueno... Yo... Discrepo en que... El Gojón... O en el objeto de veneración... Tenga que tener la firma de él... Tendría que tener la firma de cada uno de nosotros... Eso sería lo coherente... Y... Lo planteé... En... En el grupo... Con los que he hablado... Del budismo... Digamos con... Ojo... Camaradas que más cerca están... Que... Que son... Son conmigo... Conmigos y conmigas... Les hice saber esas inquietudes... Y bueno... Quedan sin saber explicar... Y... Y bueno... Es lo mismo no otra vez... Hay mucho misterio y... Y bueno... Opté por... Por energizarme yo... Ser un usuario de mi Nord... Ehm... Y bueno... El... Viste... Que hace poco hubo votaciones... También aquí... En... En las votaciones... Como unas votaciones preliminares... Digamos... Fui a votar... Y en ese entonces había un tertuliano... Que comentó que no había votado... Aparte de San... Eh... Sergio Ágil... Que lo conoces... Él me había incluido en el Grupo Monora antes... Y había escuchado de un señor que no sé... En el Chaco estuvo viviendo... En Chaco... En Santiago del Estero... Estuvo viviendo mucho tiempo... Sin... Al margen del sistema... Digamos... Y él sin tener mucha cátedra... Como nosotros... Que... Tenemos la posibilidad de Internet... Y... Y así... Enconmigarnos... Porque eso ha sucedido... Nos pusieron esta herramienta... Fantástica... Y como que se le fue en contra, ¿no? Estamos todos enconmigados ahora... Mediante este instrumento... Que pretendieron utilizarlo para... Para dormirnos... De alguna manera... Bueno, hoy en día tenemos... Las pantallas hipnóticas de los celulares... Como que fueron... Especializándose en... Zombificarnos, digamos... Los ellos... La gente que maneja... Este... Esta Draco Matrix... Bien... Este... Y bueno... Y en la siguiente votación... Que era la que... La que tendría que ser la definitiva... O la que decidía verdaderamente... A quién se ponía en su lugar... O... Que ya sabemos cuál es también... No tiene sentido... Bueno... No... En esa votación preliminar... Lo que me pasó es que... Luego de votar... Y al ir caminando... Al alejarme a unas tres cuadras... Siento como que algo me... Se me... Sale de mí... Y como que casi... Me tambaleo y casi caigo... En la vereda... Justo había un charco de barro ahí... Casi caigo en ese charco de barro... Y entonces dije... No... La votación que sigue... Entonces no voto... Y no voté... El asunto es que el sistema... Al menos acá en... En mi lugar... Nos exigen tener... Uno de los datos que nos piden... Para ingresar al sistema como docente... Porque el año pasado... Me recibí de profesor en artes visuales... Que eso lo contaré en otro momento... Fueron... Entre los veinti... Entre los veintidós... Y los... Y los treinta y tres... Estuve haciendo esa carrera... Y imagínate... Un profesorado... Son cuatro años... Y yo me tomé trece años... De mi vida... Para terminar eso... Pero... Si no hubiera estado... Ocupándome de eso... Porque era mi... Digamos mi dedicación... Me tomé el tiempo justamente porque... Se me hacía necesario comprender bien... Todas las cosas que después iba a ir a... A transmitir a... A otras personas... Y uno al ser docente... Estar frente de... De otras varias personas... Uno está... Formando de alguna manera a las personas... Y a los adolescentes... Niños... Y... Adultos... Que uno tenga que enseñar algo... Tiene que... Tiene que estar en coherencia... Tiene que saber bien lo que está por transmitir... Y que aparte es importante también... Dar herramientas para que esa persona... Se forme como persona... Y no solamente recopile datos... Eh... Y bueno... Así... Del budismo pase a monor... Y en monor... Encuentro por fin... La explicación... A esa rebeldía que fui teniendo... Desde siempre... Siempre fui de cuestionarlo todo... Y... Es fascinante... Que me haya... De alguna manera... En todo esto... Era como que me había encontrado conmigo mismo... Pero me faltaba sacar las vendas que tenía... Me faltaba sacarme las vendas... De los ojos... Porque era consciente del resto del cuerpo... Y me faltaba... Correr de una vez el velo de Isis... Y bueno... Acá estamos... Y lo voy cerrando... Porque ya... Me pasé de la hora... Del tiempo que tenía... De acá tengo que tomar un micro... Que va a tardar otra media hora... Así que voy a ver si le alcanzo a... A mi pareja en el médico... O si no... Bueno... Tendré que... Hay que tener una charla fuerte después... Porque ella es así... Ella va... Choca nomás... Confronta... Hasta ahora no conseguí que... Que escuche... Por lo menos 15 minutos... De alguna tertulia... O ni siquiera de... Eh... Yo tengo... Por lo menos... La humanidad víctima de Babilonia... Que creo que eran 15 o 16... Mis videos... Los... Los bajé antes de que... De... De que los... De que se hayan usurpados... Digamos... Llegué una semana antes... Se me antojó bajarlos a todos... Y los bajé... Eh... No sé si... Cómo podemos hacer... Te los comparto de alguna manera... Si es que... Los quieres... O los tienes todos tú... Vos... Sergio... Dime... Eh... No sé si... Eh... Vos tenés todos los... Los videos que estaban en caja de Pandora... Yo al menos tengo lo que era la humanidad víctima de Babilonia... Sí, eso los tengo... Pero no lo... Aún no los puedo poner porque está... Porque si no reclaman... Unos derechos que no tienen... Pero bueno... Por ahora lo pueden reclamar... Ya vemos en el futuro... Entonces por ahora no están... El que lo tenga... Pues que te lo pasen por mail... O de alguna manera... No, claro... Pero a eso es a lo que me refiero... Yo tengo esos videos... Los bajé... Los bajé yo... Yo los tengo... Si hay... Si alguien los quiere... No sé... Vemos la forma de contactarnos y... 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 Y paso... Tengo esos videos... O sea... Va a tener que ser... Eh... No sé cómo... Tendré que crear una cuenta... Subir los videos y pasarlos... O... No, estar... Estar están... Yo creo que los canales... Los videos de Pandora están por ahí... Están en otros canales... Estar están... Ah, bueno... Bueno, pero... Por las dudas... Los tengo... Tengo... Una pregunta... ¿Los grises llegaron a decirte algo o nada? ¿O solo hacían que acojonarte y ya está? Ah... Lo que hacían era... Si yo los diría... Los diría más los verdes... Pero no parecían esto... Estar... Era como que... Su... Su... Su manera de paralizarme era como que salía una especie de neblina de los ojos... Como una luz medio así... Y me dejaban paralizado y me miraban a los ojos y transmitían un montón de... Yo veía pasar... No eran solamente imágenes... Porque eran imágenes y sensaciones... Cosas que... Como que me pasaban ellos... No eran... No eran... Agresivo era el hecho de que me miren y me dejen paralizado... Pero en sí yo no percibía maldad de parte de estos bichos en particular... No era... No había maldad pero te paralizaban... Claro... Era como que me necesitaban ahí quietito... Yo no sentía que se me vaya nada ni que me estén absorbiendo nada... Lo que sí eran los otros... Esas... Las cosas que me perseguían y me atrapaban y... Eran... En otros momentos... ¿Por qué te perseguían? ¿Qué forma tenía? Y eso te comenté que eran un... Eran... Los primeros eran como unos perros que... De brea... Los perros lobos estos... Eh... Y luego fueron... Como el cancerbero... Sí... Pero con muchísimas más cabezas... Eran un montón... Que como si fuera que me iban desmigajando... Era... Era horrible... Bueno y cuando empecé... Pero el... Todo te pasó en sueños lúcidos... Nunca te pasó en la realidad... Y en la realidad lo que queda cuando están esas... Estas cosas... Ves... Son como sombras... Creo que hay varios tertulianos que ya describieron cosas similares... Cuando... Eh... Que me empezó a pasar... Entre los 27... Que me empecé a como a empoderarme inconscientemente... O a conscientemente sería más coherente... Comencé a empoderarme porque empecé a ser... Yo... Decía... Me decía a mí mismo... En un momento que yo era Dios... Después para los 27 empecé a decir que era un Dios... Veía como dioses a todas las demás personas también... Si yo era capaz de decir que yo era un Dios... Aquel era un Dios... Aquel era una Diosa... Aquel era una Diosa... Los niños dioses... Niñas Diosas... Y así... Todo Dios... Incluso cada átomo empecé... Hasta... A aplastar menos mosquitas... Menos mosquitos que venían y me picaban... Hoy en día... Hoy en día... Bueno... Aún... Procuro espantarlos nomás... Porque siento que... Estas larvas... Estos miserables... Bichos... Vienen... Vos matá a un mosquito... Y estás eliminando una vida... Que tiene tanto derecho como vos... De existir... Y... Simplemente está cumpliendo una función... Para la que fue programada... Consciente o inconscientemente... Y... Comencé a cuestionarme eso... Hoy en día... Por ejemplo... Igual... Sigo consumiendo carne... Por ejemplo... Pero... Hasta me cuestiono el hecho de tener que consumir... Porque el mismo acto de masticar... Sea verdura... Sea lo que sea... Es un acto violento... No sé si... Compartís lo mismo... Y... Entonces sigo... He decidido que voy a seguir haciendo cosas... Hasta que mi cuerpo me diga... Porque es mi timo el que me va a... Comencé a... A aceptar al timo como... 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 Guía... La gente... Que aún está... Sistematizada... Por así decirlo... Eh... Quizá tome el timo como un timo... Pero no es ningún timo... Es la glándula que... La glándula cardíaca... Ah... Los viajes... Los sueños lúcidos... También los empecé a trasladar... Hacia los chakras... Eso es otra cuestión que podríamos hablar luego... Porque... Cada chakra... Es como que tiene puertas... Y habitaciones... Y era todo un asunto... Encontrar... Conseguir... Que el chakra fluya... Digamos... Así fue corrigiendo... El... El... Fluido energético en mi cuerpo... Fue muy doloroso en ocasiones... Eh... Ah... Bueno... Estos... Estos grises verdes... Digamos... A mí me parece que los que... Llegaron a comunicarse conmigo... No habían perdido su nexo con... Con su mundo... Porque para mí... Estos depredadores... Son justamente depredadores... Porque no tienen un nexo... Ya con... Con algún mundo... Están... En el caldo cósmico... Buscando un asidero... Y... Porque recorren... Si so... Si... Si tenés... Tu nexo con tu mundo... Como en nuestro caso... Que... Yo siento esta conexión con... Con el planeta... Eh... Lo vas a estar depredando... No... 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 No concibo la depredación... Desde lo que es el humano en sí... Porque el humano desde su concepción... Eh... Es... Muy dependiente... O sea que... Somos seres sociales... O sea que no podemos pensar en... En... El paradigma de... De la monada... Digamos... Es completamente diferente... Y es algo que me fascina... Porque es misterioso... Yo me zambullo a ese misterio... De descubrirnos... Porque hasta ahora... Ideológicamente... En las películas... En todo... Siempre que hay el... 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 La utopía... De la felicidad completa... Digamos... Siempre se dice que no... Que no puede ser... Que el humano... Si vive así... Se muere... Como el caso este... De... De... De Matrix... Justamente... Y para mí... Que... Que verdaderamente... Funcionemos como monada... Ese es el paradigma... Que quiero conocer... Es un paradigma nuevo... Así que... Eh... Así como estamos... Sigamos sumándonos... Hasta que por fin... La monada... Llega a la masa crítica... Y nos despertemos todos juntos... Y corramos todos juntos... A estas entidades... Que vienen... No sé ni si llamarles entidades... Porque... Decirle entidades... Darle entidad... Y... Son... Son... Son larvas... Son cosas... Yo me acuerdo... Cuando comencé a enfrentar... A estas cosas... Ahora... Engancho con lo del... Cuando comencé con los viajes astrales... Yo comencé a enfrentar a estas criaturas... Que se figuraban como monstruos gigantescos... Así... Y al ir derrotándolas... Eh... Comencé a verlas como lo que son... Son... Unas... Larvas... Son como gusanitos... Que están en el aire... Y que vienen... Y entran en el cerebro... Y uno de esos nomás... Hace un... Pero es como que hacen colonias en nosotros... En las personas... Soy capaz de ver eso... Hay personas que... Como que están atestadas de estas cosas... Y son tantas que se juntan... Y dan forma a algo... O sea que... Ah... Y bueno... Ahora volviendo también a esto que tú... Que me preguntaste... De cómo los veía estando despiertos... Son... Como sombras... Como que buscan un lugar oscuro... En la habitación... Y se pierden por ahí... Y se escapan por ahí... A veces consigo retenerlas así... Consigo retenerlas y como desgarrarlas... Y cuando consigo que... Como que desaparezcan... Se hace como un... Un chispazo así... En la oscuridad se nota bien... Se hace como un chispazo... Y quedan... Como polvito blanco que flota... Y después queda la oscuridad... Sin esa presencia agresiva ahí... Eh... Podríamos seguir hablando mucho rato más... Pero la verdad que... Lo dejamos acá... ¿Te parece Sergio? Perfecto... Eh... Esto es como para... Perfecto otra vez... Dime, dime... Esto es como para cortar esta racha... Porque hace cuánto que hablamos de... A principios de este año... Que hablamos de... De la posibilidad de tertuliar... Y bueno... Eh... Para la próxima ya... Me conseguiré una camarita... O veo que tiene esta camarita... Capaz que está desconectada acá adentro... O alguna cosa... Así nos vemos... Y programamos otra tertulia para después... No sabría cómo titular a esta... Eh... No sé... No sabría cómo... Pero bueno... Eh... Creo que... Hice un paseo... Quizá me mezclé... Con montones de cosas... Y quizá quedaron cosas sin cerrar... Y bueno... Pero... Hasta acá llegamos... Será hasta la próxima Sergio... Luego veo han diferido las cartas... Escucharé... Te veré leyéndolas... Y bueno... Eh... Oro y miel a la monada... A empoderarse gente que... Que es lo que nos queda... Vayamos descubriendo de a poco... Este nuevo paradigma... Que bueno... Por ahora es lo que está... Lo que más me... En este paradigma incluimos todos los demás... Así que... Que se sume nomás la gente... Que la monada se empodere al completo... Y ya está... Corramos a estas cosas... Que se vayan del agujero... De donde vinieron... Gracias Sergio... Con gracias monada... Gracias a ti... Hasta la próxima... Silvio... Y nos vemos a la próxima... Ahora... Ya se fue Silvio... Bueno... Conmigo o conmiga... Como... Como ha durado la tertulia una horita... Yo creía que iba a durar media hora... Pero al final... Se ha... Se ha dejado ir... Se ha dejado llevar por la tertulia... Llevamos... Hora y media y tal... Pues... Está bien... Es que si leo cartas ahora después... Es como que estas cartas se van a quedar como... Así... Así... Es como que estas cartas se van a quedar como... Es como que estas cartas se van a quedar como... Entonces no quiero... Eh... Si puedo algún día haré una tertulia... Pero de cartas solamente... Ok... Eh... Es que las cartas si las leo ahora... Se van a quedar así apartadas... Y tampoco... No es justo... Eh... Entonces la tertulia se va a quedar aquí... Y nos vemos a la próxima tertulia... Cada una es diferente... Como la de Silvio... Cada una tiene su particularidad... Y... Encantado... De verdad encantado de... De seguir aquí... Abriéndole la ventana... De... Conmigos y conmigas... Desde la libertad... Eh... Como has podido comprobar... Jejeje... Que yo invité... Es decir... Me senté... Al lado de Pilar Baselga... Y me decía... No estoy de acuerdo contigo con nada... Y yo... Bueno... Pero... A la tertulia viene... Sí, sí, sí... Pues vale... A la tertulia... Hay una cosa... Como yo lo veo... Una cosa es decir... Eh... Porque es que en monor... La tergiversación del lenguaje... No es la... Ni la... Ni... No es a nivel semántico... O a nivel de los prefijos... Es decir... No sé... También está la palabra familia... Que si vas a latín... Familia significa grupo de esclavos... Es decir... No hace falta ir... Más allá... Es decir... Es un poco... Ser crítico con el lenguaje... Con el logos... Con la palabra... ¿Eh? Y luego... ¿Por qué... Porque logo... Que es la palabra... Se vincula fonéticamente con loco? ¿Eh? Huele muy mal... De verdad que huele muy mal... Logos... Si estás con la palabra... Estás loco... ¿Eh? Entonces es mejor callarse... No hables... No sé... Eh... Si vas por la calle... Que te calles... ¿Por qué calle y calle? ¿Eh? Todos en silencio por la calle... No permiten la alegría... No sé... Eh... Si tú te das cuenta... Vas por la ciudad... Ves a todos en silencio... Van todos... Eh... Claro... Calle, calle... ¿No? Entonces cállate... Por la calle y cállate... No permiten decir... Son muchas coincidencias... Eh... Coincidencias y encima... Malintencionadas... Lo mismo que lo de... Lo de... Libertas... ¿No? Que es un... Es un antiguo esclavo libre... Pero... Eh... Aún tiene que seguir trabajando con su antiguo amo... ¿Eh? Aún tiene que tener deferencia a él... ¿Eh? Y luego si se muere el esclavo... Pues el antiguo amo tiene derecho a heredarlo todo... Como hace el estado con el ser humano... Es decir... Si... Si una persona... Un... Una persona muere... Y no hay descendencia... Se lo lleva el estado... ¿Eh? El antiguo amo... Que no es antiguo... Sigue siendo el amo... Porque es el que te dirige... Por tanto... Esto es mucho más profundo... Cuando yo veo a alguien que dice... No estoy de acuerdo en nada... Eso es miedo... Eso es... No quiero reconocerlo... Porque si no... Me cagaría encima... No tengo bastante detergente... En el lavadero... Para limpiar la mierda que me saldría de miedo... Yo es como lo veo... Otra cosa es decir... Vale... Eh... En esto no estoy de acuerdo... Pero en esto sí... Esto a medias... Me gustaría verlo... No sé... ¿Eh? Esto tal... Porque no es ni blanco ni negro... Yo no digo que sea todo... Bueno... Para mí sí... Pero bueno... Oye... Pues esto sí... Lo de los prefijos pues tiene sentido... Lo de la semántica histórica... Habría que verlo... La vinculación con... Bueno... Que... 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 Que long... En... En chino sea dragón... Y longinos... Que es... Eh... La... La lanza... Eh... Que... Que clavó... Creo que era la lanza... Longinos... O era... O era el... El... El romano... El romano longinos... Que le clavó la lanza a Jesucristo... Que es el cruce... Que lo mata... Que lo mete en la costilla... La costilla de Adán... Dice... Bueno... Bueno... Es... Uno puede pensar que sí... Los otros que no... Bueno... Pero es que hay algunos que son clarísimos... ¿No? Normal... ¿Por qué normal y nor bien? ¿Por qué? Y además... Es que... Luego lo... Lo trasladas a la... A la realidad... Y cuadra... Si es que no es... No me... Me lo creo... No me lo... No, 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 no... Yo no tengo nada que creerme... Yo lo llevo... Lo traslado... Eh... A la realidad... Y miro... Esto que... Este mensaje oculto... De esta palabra... Ocurre la realidad... Y dices... Sí... Sí... Entonces dices... Sí que tienes... Sí que tienes sentido... Sí que tienes sentido... Porque cuadra... Pero bueno... Cuando alguien dice que no en absoluto... Es miedo... Miedo, 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 miedo... Y yo lo entiendo... Eh... Eh... Cuesta mucho... Soltar... Soltar y quedarte en el vacío... Así... Hay que ser valiente... Pero si quieres ser como los dioses... O si ser... Si quieres ser creador... Es que tienes que ser valiente... No puedes ser un cagamandurrias... Y al mismo tiempo... Reclamar una divinidad... ¿Qué mierda de divinidad... Reclamas tú? ¿Eh? Que vas cogidito de la mano... A un... Ser simbólico... ¡Ay! No me sueltes... No me... Oye... Quiero ser divina... Divina de la muerte... Anda ya... Anda ya... O te la juegas... O te la juegas... O te la juegas... No hay otra... Te tiras al vacío... Así... Y dices... A ver lo que pasa... Fuera cristos... Fuera budas... Fuera porquerías... Ya está... Además... 6.000 años... Y más... De culto religioso... 6.000 años de guerras y matanzas... Yo creo que ya está... Ya está visto el resultado... La religión no vale para nada... No sirve... Es basura pura... No, es que venimos en son... En son... Con intención... Con buena intención... Me parece bien... No valéis... Habéis fracasado... Imagínate... Que el ser humano es malo... Por naturaleza... Y la religión... Viene para... Se ha creado para intentar... Reconducir al ser humano... ¿Eh? No voy a decir... Con torturas... Con estiramientos espirituales... No... Intentar reconducir... Pues ha fracasado... Ha fracasado... Si acabamos de salir de la guerra de Siria... 500.000 muertos... Y la mayoría civiles... Ha fracasado... Es un... Es un... Es un puto desastre... La religión... Y luego... Cercanía al pueblo... Pero si se pone... Y es todo estrategia... Es que algún día... Tengo... Tengo 4, 5 o 6... No sé... Tengo un montón de conferencias para... Tengo que prepararlas... Ahora estoy preparando una... A ver si me da tiempo... Un montón de información... Cada vez lo tengo más claro... Gracias a ti... A las tertulias... A todos... Y yo creo que tú también estás... Integrando información... Y vas comprobando... A ver si te resulta... Resulta... ¿Eh? Pero es tremendo... Por eso... Las religiones tienen que desaparecer totalmente... Se acabó... Y tenemos... Y cada uno tiene que... Que reclamar... Más que reclamar... Porque si reclamas... Reconoces... Que no lo tienes... Reconocer que eres... Reconocer que eres... Yo creo que lo del doble... Lo del... El nombre de paja... Yo creo que es una trampa... Es que el sistema siempre juega... Mira aquí tienes la... La alternativa... No... Esa alternativa no vale... La alternativa es... Ni tú... Ni por allí... No quiero saber nada... Porque... ¿De qué me sirve... Conseguir... El... Mi bono... Y tener dinero... Poder reclamar un dinero a crédito... Si no adébito... Y sigo dentro del sistema... Sigo dentro de la ruleta rusa... ¿De qué me sirve? Si lo que hay que es... Romper el sistema... Hay que romper todo el... El establishment... ¿Qué destruirlo? Hay que hacer una tabula rasa... Vuelvo a decir... Estoy esperando que los bulldozers... Entren en el Vaticano... Y empiecen a arrasar... A dejarlo liso así... Así, 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 así... Que se lo lleve todo... Todo, 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 todo... No, que vamos a abriros... La biblioteca... Ahora... La biblioteca... Después de dos mil años escondidita... Para tener al pueblo analfabeto... E imbécil... E idiotizado... Toma una cerilla y pégale fuego... No la quiero... Ahora no me vengas... No, que somos buenos... Que pedimos... ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora que te ves perdido? ¿Ahora? Las cosas se hacen... Cuando estás en una posición ganadora... En una posición ganadora... Cuando tú estás en una posición ganadora... Y tienes un gesto noble... Entonces tiene valor... Pero cuando tú vas perdiendo cuota... Y te vas... Remodelando... Y vas actuando... Y vas... Respondiendo... Adecuándote... A la situación... Para intentar mantenerte allá arriba... Para mí eso es trampa... Es un fraude... Es basura... Basura... Que me gusta ponerlo... Porque vamos a acabar... Así... Evolución espiritual... Así... Crecían espiritualmente en la Edad Media... Bueno, en la Edad Media no... En el 1500 hasta el 1800... ¿Eh? Y ahora también... De otra manera... Crecimiento espiritual... ¿Eh? Así... A ver... Así... Ahí, ahí, ahí... Hijo mío... Hijo mío... Hijo mío... ¿Eh? Nuestro Señor... Jesucristo tu Dios es piadoso... ¿Eh? Y te daremos dos o tres vueltecitas más... Así han conseguido... Claro... Es que hay que recor... Hay que... Hay que volver al... 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 Al contexto... Así han conseguido... Fidelizar... Al pueblo... Así han conseguido fidelizar al pueblo... Trastornados... Trastornados... Que son unos trastornados... Los dominicos y todos ellos... Claro... Así yo también... Así fidelizo a todo el pueblo... Y me hago con los mejores... ¿Sabes por qué no se llevaron al pueblo entero? Porque claro... Necesitan al pueblo que produzca... Claro... Yo... Yo coloco la iglesia en el mejor lugar del pueblo... Pero luego necesito que haya pueblo... Para que... Cultive... ¿Eh? Para que genere... Y me aporte... Claro... Porque si no... No dejan nada... Los meten a todos dentro de la iglesia... A vivir... Pero claro... Así no funciona un sistema... Depredador... Equilibrado... Porque si el sistema... Aunque sea depredador... Es desequilibrado... No funciona y se cae... Y al mismo tiempo con el miserere... ¿Eh? Ahí cantando... Ahí... El paseillo... Iban todos ahí... Muy bien... Para elevar el alma... Para que se lo coma el bicho... El bicho Jesús... Claro... Así yo también fidelizo... Pero claro... Como ya han pasado 300... 400 años... Ya nadie se acuerda... Ahora todos con las estampitas... Con las estampitas... Ahí... Con el miedo... Y el miedo metido es esto... Por eso que a alguien le cuesta mucho dejar las creencias... Pero por el miedo al recuerdo de la tortura y de la muerte... Del terror... Por eso uno tiene miedo de dejar las... Sus creencias a cristianas... O como las quieras llamar... Porque te las incrustaron genéticamente a sangre y fuego... Nos vamos yendo... Nos vamos yendo... De verdad que para mí es una alegría... Esta ventana es una... Es fantástica... Gracias a ti de verdad... A todos los que salís en la ventana... Y yo creo que todos... Nos agradecemos a todos... Y si no sales no pasa nada... Estás ahí a la distancia... Con tu mente... Con tu energía... Con tu propósito... Empujando al colectivo monada... Y esta vez sí... Esta vez sí... Aquí hay que... No es cuestión de despertar... Es cuestión de dejar de ser imbéciles... No es despertar... Es decir... Deja de ser imbécil... Es brutal... Es que son tantas las evidencias... Y estamos esperando... Que el verdugo... El pirata... El perverso... Se proclame como tal... No... No... No lo esperes... Ellos están en su potrona... Que te la robaron... A base de terror... Y ellos están calentitos... Si les conviene decir perdón... Oye... Nos equivocamos... Perdón... Pero ellos siguen allí... No... Se ha acabado... Se acabó... Pero no hay que ir a visitarlos... No hay que ir... Tú ponte en tu mente... La iglesia cristiana... Se derrumbó... Lo llevas al pasado... La iglesia cristiana... Ha sido derrumbada... La iglesia cristiana... Ha sido destruida... O se destruyó... Y ya está... Ya está... Con tu mente... Porque esta realidad... Se está manteniendo... Con nuestra mente... La energía... Lo sostiene... Pero quien... Envía las coordenadas... Quien dirige la energía... Es la mente... Pues... Cambia... Cambia de rumbo... Y da la orden... Y ya está... Yo con la... Con la tertulia de Fermín Mayorga... Ya he tenido ya... Más que suficiente... Y luego que Teresa de Jesús... Era analfabeta... Y luego que tenía esos... Éxtasis en la... En la cocina... Yo pregunto... ¿No se masturbaría... ¿No se masturbaría con las hortalizas? Yo pregunto... No sé... Igual... A ver si... Porque al final las cosas de lo divino... Hay que llevarlo a lo humano... ¿Eh? Viendo como... Viendo... Viendo como se comportaban... ¿Eh? En privado... Yo digo... Yo creo que... Los pepinos iban que... Desaparecían de la cesta rápido... Desaparecían de la cesta rápido... Bueno, y saludar al chat, ¿eh? Aquí está el chat, aquí. Luis Alejo, Valenor, Blanca, Avilén, Eduardo, Gladys, Joel, Rosenberg, Ángeles, Luz 34 y Nor 55. Muy bien. Y el 89 también para ti. Magda, Ann Ortega, Joseph, Norma, Alicia, Rosana, Isabel y a todos. Una alegría de estar contigo. Nos vemos a la próxima tertulia. Es posible que sea mañana y si no es mañana será al día siguiente y si no al otro, cuando sea, yo ya aviso como siempre. Te deseo lo mejor, que te vaya todo bien y consigas todos tus propósitos. Besos y con brazos. Y nos vemos a la próxima en la ventana de Monor. ¡Gracias!